Entonces, en este video lo que vamos a hacer es una conexión con ODBC en .NET, con C-Charm y algunas conexiones con un WPF. Entonces, lo primero que tenemos hecho acá es un ODBC. El ODBC lo pueden encontrar en las herramientas del sistema. O sea, si ustedes se van al panel de control, en las herramientas administrativas van a encontrar orígenes de datos ODBC. Dentro de orígenes de datos ODBC uno puede instalar un DNS sistema. El DNS sistema es cualquier nombre que uno asocia a una conexión o a algún driver que uno tenga. En este caso tenemos la configuración de un Oracle. En el Oracle acá colocamos el nombre, una descripción, y se coloca entonces la IP inversa o localhost, es la HXE que va a ser el nombre de la instancia que tiene. En este caso es la Express. Y el usuario que colocamos acá es el HR, que viene por defecto dentro de lo que sería la base de datos. Hicimos la alteración del usuario, que es para que pueda uno conectarse con HR, que es la base de datos de prueba. Ahora lo que viene es llegar y utilizar lo que sería .NET y crear una aplicación. Entonces, a modo de tester vamos a hacer una aplicación de consola en donde nosotros podamos conectarnos con este ODBC. Si no conocen entonces el ODBC o el string del ODBC, lo que tienen que hacer es ir a una página que se llama connectionstring.com. Dentro de connectionstring.com van a encontrar lo que se llama DSL. Y DSL entonces sería nuestra forma universal de poder conectarse a las bases de datos. Incluso se pueden conectar a archivos, que pueden ser archivos Excel o algún otro formato que se conoce dentro del mercado. Por ejemplo, incluso un CSV. Bien. Entonces, aquí uno puede estar trabajando con eso. Ahora, vamos al .NET y lo que se va a hacer es una aplicación de consola y vamos a utilizar la librería de NetFrameware. Entonces, vamos a colocar aquí test. ODBC. Y la solución va a ser, en este caso, solución WPF ODBC. Bien. Luego, aceptar. Vamos a partir primero con una aplicación de consola. Ahora, esta aplicación de consola, lo bueno que podemos hacer es que mientras vamos probando, vamos generando nuestras propias clases para poder después trabajar con la base de datos. Bien. Entonces, lo primero que vamos a crear es una prueba en donde nos conectemos y podamos ejecutar algún comando. Lo más básico que uno hace al principio es ejecutar un comando transaccional. Tiene que llegar y hacer un insert o un update o un delete. Bien. Ahora, veamos aquí. Tiene un tiempo de demora creando el proyecto aquí en .NET. Vamos a poner un poquitito. Dentro de la documentación que uno tiene, uno puede encontrar los diferentes formas en donde uno puede utilizar los comandos. De hecho, el mismo .NET, a ustedes les dan algunos ejemplos de uso. Aquí está el de procedimiento almacenado. Básicamente, hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Aquí no sería SQL Connection, sería ODBC Connection. Tampoco SQL Command. ODBC Command. ¿Qué representa un connection? Es hacer un flujo con el servicio que uno está conectándose en este caso de hora. Aquí lo que es un comand es la instrucción. Es cuando ustedes se meten adentro de hora y le hacen selectorisco o frango a algo. Entonces, aquí uno le dice cuál es la instrucción que va a hacer. Ahora, cómo apuntone la adorna es con los objetos que uno tiene. Aquí, cuando uno coloca un procedimiento almacenado, está estandarizado que lo que van a enviar en el procedimiento almacenado se llama SQL Parameter. Pero lo que va a hacer por debajo es simplemente un Execute. Luego va a colocar el nombre del procedimiento y cada uno de sus parámetros separados por coma. Entonces, finalmente, el .NET con los objetos actúa como un traductor. Pero lo que hace por debajo es lo mismo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el proyecto que ya debe haberse creado. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Primera cosa. Cuando uno trabaja con los diferentes procesos de data, uno tiene que ir a invocar al System.Data. Pero este System.Data va a tener varias componentes. Y una de esas es ODBC. Ahora, dentro de ODBC, si ustedes pudieron importar esto bien, podrían hacer un ODBC Connection. ¿Qué le vamos a llamar? Conexión. Igual a New ODBC Connection. Ahora, dentro del constructor de esta clase, uno puede colocar algunas cosas. Por ejemplo, aquí, si nos apretamos Control Espacio, vamos a obtener una descripción de lo que podría tener la sobrecarga de este Connection. Miren, se fija una sobrecarga más. Si nosotros colocamos aquí doble comillas, es parte de la sobrecarga. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Connection String. Bien, perfecto. Ahora tenemos una forma de llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Dentro de nuestro DSN, que tenemos ya creado. Entonces, veamos qué tenemos. Acá, tenemos la conexión. Y el Connection String es DSN, Mi DSN. Esto que está acá. Entonces, vamos a colocar aquí DSN, Mi DSN. Y luego de eso, lo vamos a llevar a .NET. Ahora, no es Mi DSN el que está registrado. Si lo vamos a ver en las herramientas administrativas, nos damos cuenta que se llama HoraExe. Bien. Entonces, acá colocamos HoraExe. Username, yo puse aquí HR y password HR. Y veamos si esto se conecta. Conexión.open. Bien. Ahora, como nosotros estamos programando experimentalmente, ustedes cualquier cosa que programen, try, tap, tap, y tienen el try, catch, exception. Entonces, desde aquí, pescan este código y vamos jugando con este cuento. Ahí. Y cuando ocurra una excepción, que nos demos cuenta que está ocurriendo. Entonces, aquí vamos a colocar exception E. Y vamos a hacer un CW, tap, tap. Y luego colocamos E.message. Y ahí tenemos ya armado nuestra primera cosa. ¿Nos podremos conectar? ¿Cómo hacemos un paso a paso aquí? Ustedes van y inmediatamente activamos modo de bajo. ¿Qué es lo que es eso? Aprende F10. Vamos con F10. Y ahí está compilando el proyecto, está haciendo toda su parafernalia con el MET Framework. Bien. Iniciando sesión de diagnóstico. Aquí está el programita. Está colocándole toda la descripción para poder hacer el paso a paso. Y aquí está. Bien. Partimos el programa. Y lo tengo controlado yo con mi dedo. F10. Ahí está. Ahí está el connection. F10. Después, open. Y dijo exception. Ah, tiro, miren. Ni más ni menos. Console right line. Dijo que... Administradores, controles... Dice ODC. La arquitectura del DCN especificado no coincide entre el controlador y la aplicación. ¡Wow! La arquitectura del DCN especificado no coincide entre el controlador y la aplicación. Eso fue extraño. A ver. DSN hora exe. ¿Ah? No. A ver. Voy a sacar el usuario password porque no necesariamente eso es así. Voy a probar lo típico que uno prueba con DSN. F10. Conexión. Open. Igual tiran class exception. Esto ya es un problema del driver que está instalado acá. Veamos esta misma excepción acá. Dice... ¿Qué es lo que era? El controlador. El controlador no coincide con la estructura de conexión, algo así. O de la aplicación. De la aplicación. O de BC. Ahora yo. Ya. Me amo. Ya. Hijo. El mismo error. ¿Qué tipo base de datos es? O de BC de acá. Ya. Y tuve el mismo problema. Estando con mi base de datos SQL 2000. Y indagando. Esa es la configuración Windows 7. Trae dos archivos. O de BC K32. Cuando trabaja con esta herramienta. Por defecto ejecuta 64. Tiene que abrir la ruta exacta del archivo. Ruta. O de BC K32 bit. Sí. Pero eso está ocupando para base de datos vieja. No responde a nuestro problema. O de BC 32 bit. 64 bit. Aquí. Hace poco. No lo vemos. Encontré. O de BC SQL 7. Me tiré. Voy a googlear. O de BC como si fuera 32 bit. Así que en vez de quedarla en panel de controlamiento de meteorígenes de ADC. Hay que hacerlo. Cubitando el fichero. Sí. O de BC K32. Interesante. Entonces estamos con un problema de la arquitectura que tiene el Ode BC. Estamos tratando de ejecutar 32 bit. Y tenemos 64 bit. Eso es lo que está diciendo. Ya. Veamos si es solucionado el agro. Geramento administrativa. Configurar. Aquí dice. Oracle. Logo. Background. Dissabre proceso server. Y la conexión a mí me la hizo fabulosa. Veamos acá. Ahí Ya, voy a mantener esto que era el path WD y el Oracle Excel Ya Voy a ver si es que existe una clase que tenga eso Oracle Connection ODBC Connection Serían 32 bits ODBC Connection 32 bits Ahora Ay, te obliga igual a Te obliga igual a instalar el ODBC Tan, tan Ya, pues hay que instalar el El ODBC de ahora Ahora que el ODBC driver Ya Nada que hacer Esto es de Docker No No O Debe ser API Ahora que el ODBC driver Ah ya Entonces significa que Si esto está así Esto debería estar mapeado en el Nougat ¿Ya? Ojo con algo Cuando ustedes ya Las cosas las tienen armadas en alguna forma En la documentación de .NET Muy probablemente ya estén en Nougat Voy a colocar aquí En el probador de soluciones Clic derecho Administrador de paquetes Nougat Y vamos a ver si están los ODBC ¿Ya? Examinar Voy a colocar Oracle Ahí está Está ¿Se fijaron? Por lo menos Ya está resuelto algo Aquí Oracle Manage Manage Data Access Ya Instalar Ya Entonces Pero ojo Toda cosa que hicimos del DNS Esto que está acá Ahora Ahora Como cambió la arquitectura No lo podemos usar Pero esto Que para el tema de Excel O archivos O cosas de base de datos viejas Sirve ¿Ya? Ante cualquier cosa Vamos a hacer aquí Aceptar Y vamos por la otra ruta Aquí está el Nougat Y ya está instalado Bien Veamos si tenemos ya disponible esto Voy a colocar acá Using Oracle Y aquí Manage Data Access Client Ahí está Bien Cambiemos entonces el cuento ¿Cuál sería el cuento aquí? Oracle Debe ser Oracle Connection Oracle Connection Ya no hay que colocar ¿Para qué colocar toda esta cuestión junta? Si le vas a ver donde está Ahí está Conexión Igual a New Oracle Connection Ya Ahora Oracle Connection Tiene ¿Qué cosa? Sobrecarga Y en esta sobrecarga ¿Qué es lo que tiene? Este Oracle Connection Tiene una sobrecarga Con El Connection String ¿Dónde está el Connection String? De nuevo DSN Nos vamos a Oracle Y vamos a tener El Start Aquí está Veamos si esto funciona así Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Data Source Integrated Security Yes ¿Qué significa eso? Que se mete con las credenciales de Windows Probemos primero Voy a copiar acá Y lo voy a llevarlo acá Ahí está Luego No es mayor que el DB Es EIE Bien Y voy a sacar Esto que está acá Y veamos si funciona F10 Y vamos avanzando Oracle Connection Ahí está el Data Source Y me tiene un Exceptional Tiro ¿Qué dice acá? Null No esperen F10 Integrated Security Es un atributo de cadena De colección No válido Ah ya Perfecto Pero me está Está razonando conmigo Entonces Vamos a colocar el de Usuario y Password Vamos acá Y Vamos andando Ahí está Y Aquí sería Data Source XE Voy a colocar HR Y Password HR Y vamos a ver si F10 Oracle Connection Exception Dice que Integrated Security Es un atributo de cadena No válido Eso está porque está Está separado Está separado del igual Ya Entonces aquí Vamos a colocar aquí Esos puntitos Bien F10 Vamos de nuevo Oracle Connection Otro Exception Integrated Security No es válido Está algo mal escrito Integrated Security No Bueno en realidad No tendréis por qué colocar Integrated Security Vamos a colocar aquí Sin eso Ahí Ah Y uno puede hacer esto Clic derecho Establecer instrucción siguiente Y sigue probando Así que no se cayó en la excepción De nuevo F10 Conectamos Ahí conectó Bien Y Se conectó Al XE Abrimos Está abriendo Lo detectó como un ataque Qué buena Ya A ver Dice Oracle TNS No se ha podido resolver Identificadores de conexión Especificado O sea No encontró XE Será porque No es el mismo El 127.0.0.1 Recién pasó eso Entonces Data Source 127.0.0.1 En Lash XE F10 Conexión Open Y se abrió Estamos conectados Primera conexión hechada Ahora el mundo Ya Está conectado Siguiente Ahora que nos conectamos Ejecutemos comando Bien Ya Voy a pescar acá Y Voy a meterme al SQL de Eloper Para no estar trabajando solamente en esa base de datos Y voy a crear una tabla de test Un Create Table Test Y le metemos datos Ya Vamos acá Y conectándose a HR 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 Probar Orestar Ahí está Y ahora Create Create Table HR Perdón Create Table Test Voy a colocar aquí ID Number Coma Y Nombre Varchar2 D50 Y luego Constraint Test Pk Es un primary key Del campo ID Ahí está Y ejecutamos Ahí está Tabla test creada Bien Ahora Desde la aplicación de consola Oracle Command Command Voy a poner cmd E igual a New Oracle Command Y en el constructor Una sobrecarga que tiene Uno puede pasarle El connection string E incluso Le puede pasar el comando No sé si fijaron Comando y Y la conexión Entonces yo le voy a pasar un comando directo Aquí le voy a decir Insert Into Test Malo es Uno Coma A Coma Conexión Punto y coma Ahí está Entonces El comando Y La conexión Luego ¿Cómo le digo que lo ejecute? Aquí mismo le expliqué Nonquery Para el tema transaccional Entonces Ah Y hay que decirle la naturaleza Del comando Uno dice Oracle Command Punto Perdón cmd Punto Y uno le puede decir Command type Igual Y te sale una numeración Command type Punto Y aquí Punto Perdón Entonces Dice ¿Qué es lo que vamos a hacer? Store procedure O Table direct O text Esto es Text Ahí está Con eso Ya estamos casi listos Hay que ejecutarlo Entonces ahora cmd Punto Execute Nonquery Bien Y luego Obviamente hay que hacer las cosas bien Conexión Punto Close Ahí está Estamos conectándonos Ejecutamos el comando Y Lo cerramos Ya Veamos esto F10 Vamos Paso a paso Nos conectamos Abrimos la conexión Un query De tipo texto Lo ejecutamos Y cerramos Y salimos Veamos Vamos a la base de datos Y que tenemos acá Select Asterisco From Test Play Y tenemos uno A Está insertando Bien Ya tenemos nuestra primera experiencia Si pudimos insertar Podemos hacer update Podemos hacer delete Estamos listos Bien Vamos al efecto contrario Dentro de ese mismo TradeCatch Coloquemos otro que muestre la data Sobre la misma Bien Entonces vamos acá a las programas Para ir engrosando esta cosa Entonces aquí Oracle Connection Conexión 2 New Oracle Connection Ya esta cuestión la tenemos cocinada Tenemos el datasource Lo copiamos Y lo pegamos en Oracle Connection Que quedó raro Ah Uy lo ordenó Miren Que maquiavélico Lo llegó y lo separó Y le puso todas las cuestiones Lo dejó bonito Ahí está Miren Password HR Y Cierra acá Ya Ahí está Y ahora La naturaleza va a ser distinta Conexión Conexión 2 Punto open Pero Nuestro elemento ya no va a ser solamente Un Oracle Comany Van a haber otro más Vamos a colocar Oracle Data Reader Reader Es igual a New Oracle Data Reader Ahí está Se fijan que el Oracle Data Reader No podemos crear un objeto de él Eso ocurre con entidades abstractas Miren No contiene un constructor No se puede crear Entonces debe ser creado por otro Estamos bien Solamente colocamos Reader Hasta ahí Luego Oracle Command Y el Command Sigue siendo lo mismo CMD2 Igual a New Oracle Command Y le vamos a decir acá Humildemente Hay que colocar aquí No se String SQL Que es como generalmente uno lo hace En los ejemplos Vamos a colocar Select Asterisco From Test Bien Y luego acá Colocamos SQL Command Y la conexión 2 Luego de eso Hay que decirle De que tipo es Eso es importante Hay que ir acordándose de eso CMD2 Punto Command Type Command Type Es igual a System Data Command Type Text Bien Luego Hay que Hacer el Reader Reader Es igual a CMD2 Punto Execute Reader Es muy similar a Java Aquí Este era El Result Set Es en Java Aquí sería Reader Y ahora Aquí tenemos el Reader El punto Net Generalmente Los Readers Son punto Next Generalmente Entonces aquí uno pone While Reader Punto Next Result Bien Y mientras está haciendo eso Uno tiene que pedirle cosas al Reader Entonces voy acá a colocar CW Tab Tab Y Vamos a colocar nuestro String Punto Format Es lo típico Y este String Format Le vamos a colocar aquí Id Dos puntos Peso Perdón Llavecita cero Espacio Nombre Dos puntos Llavecitas uno Y luego acá Con este formato Y se le van colocando Los objetos Que objeto es Reader Punto Get En este caso Number O Int Que sería en este caso Number 32 Y le colocamos el dato Que es Id Coma Reader Punto Get String Y colocamos el dato Que aquí viene numeral Si viene numeral Entonces Coloquemos cero Y aquí uno Que es el orden En que vienen los datos Luego esto cierra El format Y cierra el guideline Y ahí está Y tenemos entonces Escupimos el resultado Veanlo si funciona Y coloquemos el otro dato Ahora va a ser Dos Y acá B F10 Paso a paso Llega Se conecta Abre la conexión Ingresa al segundo registro Se mete al text Ejecuta el nonquery Hace close Luego Se conecta Nuevamente Abre la conexión Pone el SQL Se lo da al comando Como instrucción Le dice que es de tipo texto Ejecuta el reader Y aquí Hay un problema Veamos Dice que Invalid character Ah Si Esto No puede ir Si me acuerdo Que ocurría Ya voy a tener que colocar Un tercer registro Coloquemos aquí 3 C C Paremos esto Y luego de nuevo F10 De nuevo Paso a paso Se conecta Llega y hace el tercer registro Hace el select Conexión Tipo texto Ejecuta el reader Y ahora si me dio Reader Reader Y me dijo Nie Ya Aquí hay algo raro Reader Que es lo que tiene Fielcom Tiene dos Entonces aquí No es un problema Del reader Es del método Que estamos haciendo Ya Entonces Hagamos una cosa Voy a apretar acá Clic derecho Establecer instrucción siguiente Y voy a volver Y voy a cambiar Este código Punto Aquí tiene Next Entonces voy a colocar Read Ya Estos son como Los típicos de .NET Yo estoy así como No me acuerdo de nada De este código Pero siempre que tenéis .NET Tenéis o un next El result O el read Y de alguna forma Funciona Ya Vamos de nuevo F10 Ah pero ya El reader ya pasó Lo último Establecer instrucción siguiente Ejecuta el reader Read Y ahí está Se metió ¿Se fijan? .NET Es easy Entonces aquí Escribe Después Escribe Después Escribe Y terminó ¿Y qué es lo que hizo? Mandó las cuestiones A fuera ¿Se fijan? Ya tenemos controlado El flujo De transacción Y tenemos El flujo inverso Ahora se pueden hacer Más cosas Pero hay que hacer La ordenada Se apretamos aquí F10 Y cerramos Listo Aquí ya tenemos Todo En la batería El compendio De cosas Ahora Ordenémoslo En una clase Ordenémoslo Como debe ser ¿Ya? Orientado a objetos Entonces Vamos acá En explorador de soluciones Y aquí Uno puede encontrar Algunos patrones ¿Cuál es el patron Que vamos a encontrar bien? Es que en algún lado Tiene que estar la conexión Tú tienes que decirle Que se conecte Entonces aquí Uno podría perfectamente Esto Delegar la responsabilidad La otra cosa Que hay que tener en cuenta Que para ejecutar Comandos Uno le dice Este string Toma la conexión Y tiene que decirle Estas tres cositas Ya tenemos un patron Y luego tiene que cerrar ¿Bien? Podemos ahorrar Unos codiguitos Algunos Y la otra cosa Es que Como tenemos que armar Esto también Para que esté bien Separadito Acostúmbrense A ocupar Como término central Al sustantivo Si tienen Employee en HR Hagan un Employee Con todas sus operaciones Y lo dejan En un proyecto aparte Para que se acostumbren A crear las cosas Como si fueran Microservicios Así lo hacen Un proyecto Por entidad Y después Eso queda escalable En el clon Así lo pueden trabajar Si fuera Un Java Un Wart Un Wart nomás Y de ahí Escalar Ya Entonces aquí Vamos a dejar Un elemento nuevo En TESODVC Clic derecho Agregar Nuevo elemento Y vamos a agregar Una clase Ahora Para hacer esto Más ameno Ustedes se han dado cuenta Que cualquier servicio Que uno tenga Va a contener Las mismas cosas Entonces uno Generalmente Uno hace Esto Miren Voy a colocar aquí Como si fuera un servicio Abstract Service ¿Han hecho alguno así? Un abstract service Aquí Public abstract service Y le vamos a colocar Un T Bien Y luego aquí Vamos a decir Eh Void Sería ADD Entity Para que lo veamos Como si fuera Entity Frame Tengo ya que hicieron eso Y luego T Entity Y esto tiene que ser Un Abstract Void ADD Entity Algo no le gustó Membros atributos inválidos Ah Falta algo Dice Abstract service Los miembros virtuales Abstract No pueden ser privados Ah Sorry Me estoy mezclando lenguaje Aquí Esto En .net Se tiene que declarar Explícitamente el public En java No se declara Lo Se asume Que son todos public Ah Eso se me había olvidado De encontrar Entonces aquí Lo mismo Public Abstract Void Upd Entity Y luego T Entity Luego acá Public Abstract Void Del Entity T Entity Entonces Les voy a hacer esto Para que lo conectemos Con el WTF Voy a hacer un servicio Monolítico Donde estén todos los servicios Para facilitar el tema De la programación Para este ejemplo Yo les dije que los servicios Lo tienen que hacer Por entidad Y un proyecto aparte Por cada uno ¿Ya? Entonces aquí Del entity Y después Public Abstract List De El T Y luego uno dice Get Entities Eso es lo básico ¿Ya? Y lo otro básico Es preguntar por el primary key Public Abstract T Get Entity Y uno dice Object Key Ahí está ¿Lo habías visto así? Eso es como Uno replica El patrón Entonces aquí Ahora Cada vez que yo quiera Hacer un servicio Yo heredo De Abstract Service Y ahí lo puedo armar Ahora Pero para poder hacer esto Necesito representar De alguna manera La tabla ¿Cómo es la definición De la tabla? Uno va acá Y dice Oye ¿Qué voy a representar primero? Voy a pescar una tabla pequeña Primero Countries ¿Se fijaron? Cuando uno ve Countries Dice Esto que está acá Es una entidad Y tiene una región Más chiquitita entonces Regiones Esta Regiones Entonces ¿Cómo representamos esto En el servicio? Uno llega y dice Voy a observar esto Como si fuera un objeto Entonces Dentro de mi aplicación Voy a crear una clase Así Agregar Nuevo elemento Una clase Y le voy a llamar De la misma manera Regiones Y luego Agregar Y esta clase Que está aquí Es la que Va a representar Lo que está En la base de datos Entonces Uno la La representa Como un Como un Public property ¿Cómo es eso? Uno dice Public Lo mismo que está acá Region ID Public Era Int Int Región ID Y luego Llaves Get Punto y coma Set Y eso está representando Una property pública Actúa como campo Y como propiedad A la vez Sin hacer nada En el camino Entonces Aquí lo mismo Public String Y luego Se llama Region Name Y luego Llaves Get Punto y coma Set Punto y coma Y si uno esto Lo hace bien Lo primero que uno dice Esto va a ser propenso A ser convertido En un JSON O en un XML Por lo tanto Uno llega y le pone Aquí al tiro Serializable Y ahí está hecha la pega Esto que está acá En cualquier momento Ese objeto Si ustedes quieren convertirlo En un formato intercambiable Lo convierten en JSON O en XML Porque es serializable Bien Ahí está Ahora que tenemos esto Ya podemos trabajar Con este tipo de objetos Luego Cuando uno dice Ya Quiero traerme Un montón de objetos De región Lo puede hacer De dos formas O lo puede hacer Con un list O lo puede hacer Con una representación Tipo collection Ya En PuntoNet En la certificación Te dicen Oye Represéntalo Como una colección Porque es lo más Lo más fácil de hacer ¿Cómo? Uno pesca aquí En solución Le aprieta click derecho Agregar Nuevo elemento Y le dice Clase Y uno coloca Regions Collection Y luego agregar ¿Cómo uno hace Un region collection? Uno llega y le dice Dos puntos Heredad List de Regions Y eso es todo Con eso ¿Qué es lo que está diciendo? Adquiere todas las características De un list Pero lo que está representando Es una región Y eso dentro De la arquitectura Se representa así Eso sale en la certificación ¿Ya? Entonces Ustedes dentro De la abstract service Podrían perfectamente Llegar y decirle Que este list Es un Regions Collection ¿Se fijan? Ahí uno va jugando Entonces Vamos acá Ya tenemos toda la estructura Juguemos con la estructura ¿Cómo uno va a hacer el cuento? Ahora Click derecho Agregar Nuevo elemento Clase Y voy a colocar aquí Service Regions Aquí está Service Regions Y quiero que hacer Service Regions Va a ser un Dos puntos Abstract Service Y va a ocupar a Regions Y al hacer eso Puede implementar Entonces La clase abstracta Le apretamos click Y ya tenemos entonces Los esqueletos De cómo generar ese servicio Y desde ahí entonces Uno coloca Lo que corresponde A hacer un ADD Entity ¿Cómo se agrega Una entidad? Lo primero que hay que hacer Es que tengo que agregarlo En una situación En donde esté conectado Si no está conectado ¿Cómo lo voy a hacer? Existen dos formas De hacer esto Arquitectónicamente hablando Uno le puede decir Cuando se cree el objeto Que se conecte Cuando se cree el servicio Y cuando muere ese objeto Que se desconecte Esa es una forma Entonces uno podría decir que El constructor De la clase abstract service Que sería aquí Abstract service Le podemos delegar La responsabilidad Y que él administre La conexión ¿Bien? Y fíjense Vamos a decir Protected Oracle Oracle Connection Aquí entonces Tiene que haber un using Using Oracle Managed Access Client Protected Oracle Connection Vamos a decir El con Conexión ¿Quién lo va a crear? El constructor De la clase Cada vez que se cree Abstract service Que va a ser Algo que no van a ver Que no van a ver Que va a ejecutarse Solito Va a ser Con.open ¿Y cómo va a ser El con.open Con elementos Que no conocemos? ¿Cuáles son? Vamos al programa Y se va a conectar Con Esto Ahí Ahí está Ahí ¿Se fijan? Entonces ahí El servicio Cuando se creó El objeto Se conectó Pero nadie Supo sacudir Lo hizo calladito Ahora ¿Cómo uno puede Llegar Y esto mismo Representar La forma En que se destruye? ¿Cómo se llama Ese método? ¿Le han pasado Destructores? Ya A ver A ver Esto se llama On disposi No me acuerdo Disposable Oye Con un diagrama Esto es Agregar Nuevo elemento Creo que la otra vez Que yo les mostré Nos estaban los diagramas De clase Si mal no me recuerdo ¿No es cierto? ¿A usted fue Que les dije eso ¿No? Dije No me acuerdo Si lo hice En esta clase O no Archivo De Configuración Clases Componente Clases Componente Interfax No Ya No me acuerdo De memoria El dispose Pero aquí sería C-chart Dispose Object No Yo quiero el No se llama Destructor Destructor Finalizer Ese era el nombre Se me mezclaron Un lenguaje Y esto es como Meo Protected Override Void Finalize Con eso Uno puede llegar Dice First Y después Cuando lo están Destruyendo Se van haciendo Ya Veamos De aquí Pescamos acá Finalize Y aquí ¿Qué es lo que dice? Mostrar posibles conexiones Introducción El método final Puede afectar La invocación Del destructor Quería declarar Un destructor No invalide En su lugar Proporciona un destructor Entonces Pero entonces Me está diciendo Que un destructor Porque no me lo probé Destructor Seachar destructor Creative destructor Veamos Customer Ah Aquí está El gato Entonces acá Veamos Private Gato Abstract service Ah No es privado Es sonado Ya Ahí está Entonces Cuando se destruye El objeto Con punto close Ahí está Ahí tenemos Los dos entonces Nace el objeto Se conecta Se destruye El objeto Se cierra Cuando tú Lo referencias A nul Si tú llegas Un objeto Pierde su referencia Viene garbage collector Y como chingada Y mata a los perros ¿Sí? Ya Entonces aquí Abstract service Destructor Y tenemos los dos Y en el tránsito De las cosas Que va haciendo Entonces uno va jugando Con los diferentes Métodos Y ahí estamos Orientados Objetos Ya Vamos al otro Al otro que estaba aquí Service region Ya tenemos varias cositas Entonces acá Falta algo Generar invalidaciones Restring Ya Listo Ahí está Listo Ahora Hay que armar El cuento ¿Cómo se hace El ADD Entity? Tenemos la conexión Está lista Entonces ahora Lo que hay que hacer Es un comando Entonces Oracle La misma cosa Using Oracle Managed Data Access Client Y luego aquí Sería Oracle Command CMD Es igual a New Oracle Command Y aquí es donde Hacemos el Parcer Donde decimos ¿Cómo hacemos Esta cuestión Para meter La data? Entonces aquí Pescamos Este Oracle Command Y String String SQL Sería 1 Insert Into Regions Values Y luego acá Ahora y cierre paréntesis Una coma Y vamos colocando Esto es Llave 0 Después Comilla Simple Esto es Llave 1 Y esto Debe estar en 1 String Formal String Punto Formal De esto Que está acá Coma Entity Punto Region Id Coma Entity Punto Region Name Ya Entonces Hacemos Algo simple Ahí está El SQL Entonces aquí Está SQL Coma Con Que está Como Viene de la herencia Ver como Protective Y luego CMD Punto Execute Nonquery Y ahí estamos Ya hicimos El ADD Están Estamos armando El Maquel Ahora ¿Qué cosa le afectó? No es accesible Y dividido A su nivel De protección Ah Perdón Si Esta TrackServie No lo puedo hacer Private Ahí Voy a hacerlo Package Ahí Bien No puedo Aquí Ahí Ya Entonces ahora Esto mismo Vamos al Update Por ejemplo Update Y aquí sería Update Regions Set Region Name Igual Comilla Simple Y aquí sería Llave 0 Luego Where Where Region Id Es igual a 1 ¿Se fijan? Ahí está Actualiza Región Ser Region Name 0 Region ID 1 Y esto está Al revés Pescamos Este de acá Lo cortamos Lo pegamos Aquí Pescamos Este de acá Cortamos Y pegamos Acá Ahí está Ahí está El update ¿Se fijan? Y esto mismo Para el Delete Pescamos Este mismo SQL Lo llevamos Al del Ahí está Y aquí Delete From Regions Y aquí solamente Tiene que haber El where Where Region Id Eso Y colocamos Entonces El dato Que necesita Y ahí está Sí Tiene razón Ahí Y tenemos Entonces El del Entities Ya tenemos La primera mano Estamos haciendo Puro servicio Ahora viene El Obtener SQL ¿Cómo Lo arrojamos Para afuera? Teniendo SQL Arrojando Para afuera Ya tenemos Todo Porque en el WPF Ustedes Se van Enlazar Colecciones En WPF Nos han enlazado Conexiones Ya Lo que pasa es que Bueno Lo voy a terminar Y lo voy a enlazar ¿Ya? Para que lo vean Por ejemplo Como un combo box Usted le dice Item source Conéctate Y lo llena ¿Sí? Pero lo hicieron así Claro Selected Value Pad Selected Display Member Pad Y el otro es Selected Value Pad Y después Item source Y ahí se conecta Todo ¿Sí? Ya Entonces significa Que si este servicio Arroja un list Ustedes perfectamente Ese list Lo pueden conectar En un Combo box ¿Se fijan? Entonces aquí Falta El servicio Que es de Este Get entities ¿Cómo se hace ese? Entonces yo dice List De Regiones Voy a colocar Regiones Igual a New List de regio Bien Luego Hay que ir a llamar Hay que ir a llamar El cuento Entonces aquí sería Oracle Oracle Data Reader Reader Es igual a New No Debería que esté Es abstract Ahí está Luego necesitamos un command Oracle El string SQL Y vamos a decir Que esto es Select Asterix Go from Regions Ahí está Y luego Oracle Command CMD Es igual a New Oracle Command Y pasamos aquí El SQL Y luego le pasamos Con Que es la conexión Luego Ya que sabemos acá While Reader Punto Read Y este While Read Punto Read Aquí faltó El reader Faltó algo Reader Es igual a CMD Punto Execute Reader Ahí está Y mientras Acepto ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Regions R Es igual a New Regions Y luego R. Region ID Es igual a Reader Punto Get Int 32 De 0 Luego R. R. Region Name Es igual a Reader Punto Get String De 1 Y esto Que está Ocurriendo acá Cíclicamente Tiene que ir Agregándolo Al contenedor Entonces Aquí uno dice Regiones Punto ADD R Y al terminar De hacer esto Uno dice Return Regiones Y ahí está Entonces ahí lo que se hizo fue Ir a recoger Todas las regiones Y se escupió Como un Como una Gran lista Esa lista Que está ahí Usted En un WPF La aprovechan al tiro Porque uno dice Voy a Aquí solución Clic derecho Agregar Nuevo proyecto Y dicen Aplicación WPF Aplicación WPF Le vamos a llamar Employees O HR WPF HR Aceptar Pueden 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 Lazar Al tiro Para que veamos Que funciona Entonces En las soluciones Lo primero que hay que hacer Es pescar Agregar la referencia Al otro proyecto Para que estén disponibles Esas clases La otra cosa Que hay que tener en cuenta Que El oracle El El Conector Tiene que estar En ambos proyectos Si no No funciona Eso es súper importante Tanto los Connection Streams Como la metadata Y los Software Las liderías Tienen que estar En los proyectos Si no No los pesca Porque no saben Con qué resolver La lidería Ya entonces aquí Lo primero que hay que hacer En esta solución WPF Clic derecho Administrar paquetes Nougat Uno va a examinar Y al tiro Oracle Y bajamos esto Instalar Instale Aceptar Ahí está instalado Bien Y ahora que tenemos Eso instalado Le decimos Clic derecho Agregar Referencia Y Nos traemos El que sería El otro proyecto Ahí está el proyectito Test ODBC Y le damos Aceptar Y al hacer eso Uno en la pantallita Principal Uno podría Eventualmente Arrastrar una cosita Aquí esperar un poquito Que cargue la La herramienta Voy a pegarme un Dropbox List Y le voy a colocar Regener ¿Ya? Aquí Un label Un label Acá que diga Properties Aquí lo engancho Está muy chica Está usted? No sé Veníme Aquí Aquí Y aquí Content Regiones Y esto le vamos a llamar LBL Región Y luego Cuadro de herramientas Un ComboBox Lo arrastramos Este acá Y le vamos a llamar CBO Regiones Y ¿Quién va a llenar eso? Hay varias instancias La instancia principal Es cuando hay ComboBox Que se carguen al comienzo Que se carguen al comienzo Y ese comienzo Se llama Loaded Entonces uno pesca acá Apreta click en la ventana Se va a donde está el rayito Y luego baja Y encuentra Loaded Apreta doble click Y aparece Window Loaded Y desde ahí lo llaman Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que hacer un 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 Para ir a buscar Las clases que necesitamos Entonces aquí Using Test ODBC Y luego acá Decimos Servicio Regions Servicio Es igual a New Servicio Regions Y luego de eso Uno dice Bueno Quiero yo De ese servicio Que me traerme toda esa data ¿A quién se la voy a pasar? Al ComboBox Entonces CBO Regiones Punto ItemSource Es igual a Servicio Punto GetEntities Y luego de eso Uno dice CBO Regiones Punto Voy a poner Path DisplayMemberPath Lo que va a hacer es El nombre Que está puesto En la clase Entonces ¿Cuál es el nombre Que tiene esa property? Vamos acá a Regions Y nos se llama Eso que quiero que muestre VisionNet Tal cual Entonces aquí Pescamos En nuestro código Del XAML Y colocamos acá Lo mismo Después CBO Regiones Punto El otro path Que sería SelectedValuePath Sería RegionID Y hay que asegurarse Puede ser De que Estas cosas Tengan Elementos O se Mario La ventana Entonces Antes de hacer Este cuento Uno le coloca CBO Regiones Punto Items Punto Clear Eso es Ley Hay que asegurarse Bien Y eso significa Que debería cargar El combo box Pero hay que tener en cuenta Que como tenemos Múltiples proyectos Corriendo Hay que establecerlo Como clic derecho Establecer como Proyecto inicio Y hay que asegurarse De que también El main window Sea el que está iniciando Entonces Esto también Uno Al principio Sale así Como Como por defecto Pero uno podría Cambiarlo Eso mismo Que está ahí Se puede cambiar Dentro de lo que Que es El ¿Dónde está? Esto de aquí Ahí está Que es el App XAML Uno podría Aquí cambiar El proyecto De inicio Si es que quisiera Tener algún otro nombre ¿Ya qué es lo típico? Oye No quiero main window Quiero inicio No así Porque se me ocurrió Que es el nombre La ventana O de repente Quieren hacer pruebas No quiero partir Del login ¿Por qué no puedo partir De otra ventana? Ahí está Ahí lo cambian Ahí ¿Ya? Dato útil Eso siempre Siempre hay que tenerlo Así como Bien mapeadito Entonces aquí Play Veamos si se cae Esta lecera La suegra La suegra móvil Cuál tío Malberto Listo Está conectado ¿Se fijan? Ahí tiene cargadito El combo box Con lo que tiene La basada Veamos si esto es cierto Porque en una de esas Me estoy Blufeando Vamos aquí Al HR Le hacemos Un select Asterisco From Regions Y le apretamos Play Y está lo mismo Buena ¿Por qué? La suegra móvil